¡Suscríbete! ¡Guarda esta historia para hoy! ¡Cassandra! Cielo, lo hiciste. Espero que el mar fuese propicio. El único que no desea mi muerte es Poseidón. ¿Fuiste a Tera? ¿Le viste a él? Sí. ¿Y qué te dijo? Me dijo de dónde soy. ¿Y a dónde debo ir? Ya sabes la verdad. No soy su hija, solo soy un arma. Nada más lejos de la verdad. Viniste al mundo por amor. Jamás pensé que volveríamos a pisar juntas, suelo espartano. No sé bien qué sentir. Aquí pasé los mejores días de mi vida. También los peores. Esparta es nuestro hogar. Pero para encontrar paz, habrá que deponer al títere en el trono. ¿Qué fue de nuestra vieja casa? Nicolaos se quedó tras mi huida. Ahora que no, está a saber. Vamos a averiguarlo. Claro. Pero antes, quiero enseñarte algo. Oh, oh, Dios mío. Oh Dios mío. Boy! No, tu eres tú. No, eres tú. Tu eres tú. Oh Dios mío. Oh. Oh. Oh, oh Dios mío. Oh, oh Dios mío. Oh Dios mío. Oh Dios mío. ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas? Ya habría muerto si no... No te dormías sin la lanza entre los brazos. Decías que era para vencer a los monstruos del sueño. ¿Cómo iba a enfrentarme a Cerbero? Van a hacer trizas a esos chicos. ¡Vamos a ayudar! ¡Cassandra, espera! ¡No debes interferir! ¡Esto es zona de entrenamiento espartano! No puedo cruzarme de brazos. Voy a ayudarles. ¡Ayúdanos! Todos tenemos unaす La dirección del sueño Pero lo siguiente variar no o ustedes que vamos a meter en su alma. ¡Que fourteen! ¡Gracias! ¿Mater? No soy tu madre, pero estará orgullosa de ti. No quería gritarle. Me enfadé. No pretendía. No. Murió con honor. Su muerte ha sido absurda. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaban en apuros. Quería ayudar. ¡Es mentira! No me mientas, chico. Debería darte vergüenza. Y a ti. Has debilitado a estos chicos. Y por ende, al ejército de Esparta. Debería matarte. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No podía quedarme mirando. La Agogué transforma al niño en hombre y al soldado en espartano. Tu interferencia los ha hecho más débiles. ¿De qué pueden servir a nadie? ¡Muertos! Cassandra, por favor. Esto no es Cefalonia, Naxos ni nada parecido. Esto es Esparta. Y romper su ley conlleva la muerte. Créeme, Mater. Sé muy bien qué conlleva romper la ley de Esparta. Ven. Vamos a casa. ¡Ese entrenamiento es inhumano! Normal. Eso es que funciona. Los mejores de esos chicos se convertirán en la cripteia. Pacificadores diurnos y acechadores nocturnos. ¿Acechadores nocturnos? Esparta nunca cambia por una razón. Tiene sus normas y son estrictas. Los espartanos gobiernan la Fonia, pero gran parte de su pueblo es Silota. Campesinos esclavizados que trabajan los campos y las ondas. ¿Esclavos? ¿Y no se rebelan? Los campos de Esparta los alimentan y sus guerreros los protegen. Primero de los persas, ahora de los atenienses. Cuando olvidan su lugar, la cripteia tiene la misión de guardar la paz. Ya veo. La mayoría sacrifica todo a cambio de confort. La mayoría, pero no todos. La mayoría, pero no todos. Solo aquí me llegué a sentir a salvo. En cuanto tuviste edad de usar una lanza, entrenabas en el patio día y noche. Nicolaos fue un profesor exigente. No mostraba su orgullo. Pero de noche decía, va a ser la gloria de Esparta. Por más que le odie por lo que hizo, sin su entrenamiento no habría llegado a ser quien soy. Me partió el alma. Pero por primera vez en años, aquí a tu lado, creo que podemos arreglarlo. Y yo. ¿Recuerdas sujetar a tu hermano por vez primera? He intentado olvidar lo ocurrido aquí. Te daba miedo hacerle daño. Recorriste la casa y trajiste todos los cojines y mantas. Te rodeaste de ellos y solo entonces quisiste cogerlo. ¿Era tan pequeño? Aún así, lo sujetabas tan fuerte que creía que lo ibas a asfixiar. Resultó ser bastante fuerte. ¡Los dioses confunden mis ojos! Un placer verte, Brásidas. Ha pasado tiempo desde que te rescaté de ese incendio en Corinto. Yo no lo recuerdo así. Te veo bien, Brásidas. Así que era cierto. Estás viva. Muchos que dimos por muertos aún respiran. Cuando oí que volvíais a casa. Estamos en Esparta, pero no en nuestro hogar. Queremos nuestra casa, Brásidas. Esparta confiscó vuestra finca al desaparecer, Nicolaos. Esperan que la reclame su hijo adoptivo, pero no ha vuelto de la guerra. ¿Esténtor? Se lo hubiese matado en la playa. ¿Qué hay que hacer para recuperarla? Negociar la ciudadanía espartana con los reyes. No va a ser fácil. ¿Por qué no? Yo estoy encantado de veros. Los reyes no creo. Sobre todo, Arquídamo. Tu huida de Esparta fue algo... Tosca. Es verdad. Le rompí la nariz. ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado. Pero sé cómo hacer que te perdone. Cuenta. Los silotas han recibido armas de espartanos. Busca a los traidores. Y ganarás su gracia. ¿Por qué ayudaría un espartano a los silotas? Hay muchos más silotas que espartanos. Son granjeros sirvientes y aprendices sin líder, claro. Si alguien los unifica, arma y entrena. Serán una amenaza para Esparta. Pero, ¿no los estaban armando unos espartanos? Razón de más para actuar rápido. Si averiguas por qué los están ayudando, ganarás la atención del rey. ¿Cómo encuentro a los traidores? Los han visto en la mina de mármol de Gorani. En el bosque de Eurotas. Vale. Los encuentro. ¿Luego qué? Un espartano obedece a su líder. Busca al de estos y el resto se dispersará. ¿Y las armas? Destrúyelas. Los silotas han dado problemas con palas y hoces. Lo último que necesita Esparta es verlos armados. Vale. Si queremos nuestra casa, debo eliminar al comandante espartano que incita a una rebelión inútil. Parece fácil. Hazlo y búscame en la Sala del Trono. ¿Dónde vas a estar? Aquí es donde te crié y donde me crió Leónidas. Voy a visitar su tumba, pasada la finca. Deberías presentar tus respetos antes de partir. Lo intentaré. iti en la Sala del Trono. Estoy muy cool. Porque está la Sala del Trono de Comunyán. Gracias.